Ser panadero es un oficio madrugador, creativo y satisfactorio. Y aunque el día se empiece muy de madrugada, para Armando Olmedo, hacer pan le llena la vida de alegría. Con 40 años deleitando a los clientes, este super panadero realiza el trabajo de cuatro personas. Él hace todo, desde la masa para el pan hasta el decorado. En esta temporada, este hombre trabajador hace alrededor de 400 panes como conchas, cubiletes, cuernitos y más variedad, más 600 panes de muerto. Ya tengo 40 años, empecé a los 17. Toda la época me gusta, porque me gusta mi trabajo. Me gusta ver que la gente viene por el pan, se lo lleva y sé que le gusta. Y trabajo lo hago con gusto. Siempre me ha gustado. En esta temporada, comer pan de muerto va más allá de una delicia con sabor. Es más que una masa de harina, mantequilla, azúcar y huevos. Es una mezcla de historia, leyenda, tradición e identidad. Día de muertos. Una costumbre mexicana que se festeja con diferentes comidas, entre ellas un sabroso pan de muerto. Realizar este deleite al paladar lleva aproximadamente 6 horas. Primeramente, se colocan los ingredientes en una batidora que los mezcla perfectamente para obtener una masa homogénea, maleable y flexible. Posteriormente, amasar a mano y empezar a formar un círculo con huesitos, para después dejarse que esponje y meterlo a hornear. El pan de muerto está lleno de simbolismos. Su forma circular significa el ciclo de la vida y la muerte. El centro refleja la imagen de un cráneo. La cruz que se forma en el centro se dirige a los cuatro puntos cardinales y representa los huesos y las lágrimas derramadas por aquellos familiares ya fallecidos. Así, año con año, el 1 y 2 de noviembre, este suculento manjar se coloca en las mesas de los mexicanos para celebrar la muerte y la vida al mismo tiempo. ¿Quién se atrevería a quedarse con las ganas de comer pan de muerto y no disfrutar del delicioso sabor de la panadería mexicana? Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Romero y Raúl Monroy. Notimax.